La arritmia cardíaca afecta a más de 10 millones de personas en Europa y la estadística indica que uno de cada tres adultos sufriremos una a lo largo de nuestra vida. Desde hace casi dos décadas, investigadores de la Universitat Politècnica de València estudian los mecanismos de estas patologías y desarrollan tecnología para ayudar a clínicos y pacientes. Su último resultado, fruto del trabajo conjunto con el Hospital Gregorio Marañón, es un dispositivo médico que facilita el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Hemos puesto en marcha un dispositivo médico que es capaz de ver dónde están los problemas en el corazón, cuál es el centro de la arritmia, enseñárselo al clínico y que el clínico en consulta de forma no invasiva puede decidir qué hacer. Gracias al desarrollo de este dispositivo, Andreu Climent ha sido seleccionado para la fase final de los premios del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Podemos conseguir que nuestros familiares tengan mejor tratamiento, que no suframos arritmias y que todo nos vaya mejor. Esto es Qualify. Los ganadores de los premios se darán a conocer el próximo 9 de diciembre.